hola qué tal amigos cómo están hecho con un nuevo vídeo bueno no puede ser un nuevo último vídeo de esta serie llamada life is strange ya habíamos ya lo habíamos terminado con el final donde nos quedamos con cloud pero mucha gente crea que ese no es el final correcto que el mejor final es cuando la dejas morir pues el final donde yo elegí a cloud se va a quedar como el final secundario que pudiera hacer que este es el verdadero final pero aún así pues para que puedan ver las diferencias y pues que ustedes opinen cuál elegirían ustedes entonces vamos a continuar este vídeo va a ser más corto porque vamos a a jugar solamente en el pedacito donde eliges donde hacen la elección ahora sí ahora sí ¿Qué es eso? El ciclón son Bueno, no soy un ciclón, soy un tornado Peor Peor Está del tamaño del pueblo No más Me siento culpable El ciclón El ciclón Cuidado todo eso, ¿no? Estabas tas de poder, no te pidastele Y me salvaste Todo esto ha pasado Excepto de lo que sucedió a Rachel Sin tu poder, no nos hubiera encontrado ¿Vale? No eres el que Dios te mató, pero eres Maxine Caufiel Y eres increíble ¿Eres increíble? Es increíble Estás sincronizado Todo que me tendría Es que yo... Para... ¡Más eso! No! ¡No como! ¡Vas a tu prioridad! ¡Vas a todo lo que me importa! ¡Sé! ¡Vas demostrar eso de vez y de vez! ¡Ahora que no me merezco! ¡Sé tan malas! ¡No como mi mamá! Look what she had to give up and live through And she did She deserves so much more Than to be killed by a storm in a fucking diner Even my My stepfather Deserves her alive There's so many more people In Arcadia Bay who should live Way more than me Don't say that I won't trade you You're not trading me Maybe you've just been delaying my real destiny Look at how many times I've almost died Or actually died around you Look at what's happened in Arcadia Bay Ever since you first saved me I know I've been selfish But for once I think I should accept my fate Our fate Oh we Max you finally came back to me this week And you did nothing but show me Your love and friendship You made me smile And laugh Like I haven't done in years Wherever I end up after this In whatever reality All those moments between us were real And they'll always be ours No matter what you choose I know you'll make the right decision Chloe I can't make this choice No Max You're the only one who can Oh Oh I'm going to miss Chloe Bye My friend Max It's time Chloe I'm so so sorry I I don't want to do this I know Max But we have to We have to save everybody Okay And you'll make those fuckers pay for what they did to Rachel Being together this week It was the best farewell gift I could have hoped for You're my hero Max Oh Chloe I'm gonna miss you so much Why do you have to be like that Chloe I'm gonna miss you I'll always love you Now get out of here please Do it before I freak And Max Caulfield Don't you forget about me Never I'm gonna miss you 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 El mas dificil va a ser ahorita Hay que pasar a las maucas escondido O escondida O escondido No te preocupes Si te ownes esta escuela Si me quieres, me puedes romper Si eres el boss Entonces, ¿qué quieres? Espero que puedas revisar el perimetero Como mi pasada diría Ahora, vamos a hablar de negocio No tengo nada para ti No, no tienes dinero No tienes dinero No sabes quién soy yo O quién estás haciendo No tienes dinero No tienes dinero No tienes dinero No me digas lo que hacer No me digas lo que hacer Estoy muy cansada de las personas que intentan me controlar Te vas a tener mucho más problemas Por eso que las drogas No nadie ni siquiera No te pierdas 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 ni siquiera Ojalá Me van a chillar aquí Ojalá Respira, respira A Hicimos todo lo posible por salvarte Claude Tal vez no se pueda cambiar el destino No, no, no Pero vas a pagar, Nathan Vas a pagar Y el señor Prescott también Ah, no, este es el Prescott Es el ¿Cómo se veía nada? Ahí te va a salir Pensé que es difícil quedarse ahí Sin hacer nada Sabiendo lo que iba a pasar ¿Ves? Los culpables En la cárcel Cuando estaba fumando a Moise Ahí está el profesor Cuando caminamos por las vías Estamos en la casa de su mamá En la de las albercas Lo cambian por estar sola en la habitación Cuando nos tomamos fotos en la cama Estar sola comiendo en el restaurante Nos estamos hablando ahí Colegiando fotos Ahí cuando nos abrazamos en el bosque Ahora solo Solas ahí en el En el faro No, pues Qué bonito final Alternativo Bueno, este es el El final bueno No, yo Qué bueno que elegí de primera mano El otro final Aunque Este sería el final Correcto No tendría sentido Haber Pasado todo el juego Si Si al final de cuentas Ibas a quedar Como al principio Entonces No hubieras hecho nada Pero ven Este se Se supone que así Debería quedar la historia Vean nomás Feliz Se le ve feliz A Max Con ese vestido Se ve medio extraño Pero bueno Lo único bonito Es el atardecer Ahora que estamos en el En el cementerio A todos los dolientes Van a Al Este Al sepelio Al clavo Pero Bueno Vamos todos los de la escuela Y ya no iba a la escuela O será que era amiga De todos los de la escuela O todos la conocían Ahí está nuestro Guarrecito Ahí está la La Cake Si Es la que Hace La que lo tomaron En el video David Ahí está la Claude Que triste es Este no es un final Más feliz Se me Me cuesta peor Vean nomás Verla Y No 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 Y Y Tener el sentimiento De que pudiste Hacer diferente Las cosas Aunque Aunque Estuvieran mal Pero Pero Hubieran sido Diferentes Te quedas Como un saborcito Amigo Hasta la Alta de buenas a primeras Tú sabías que Que su destino Era Era ese No sé En la vida real No sé Qué pasaría Afortunadamente Es un juego Pero no No puedes evitar Este Sumergirte En 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 el Contexto De Bueno Te Te Llega Te Llega El El Juego A lo Aún Sabiendo Que es Un Juego El Hecho De Tomar La Decisión Y Cambiar La Historia Como Que Te Adentras Y Te Atrapa Te Envuelve Si Ustedes No Si Ustedes No Han Jugado Este Juego Se Los Recomiendo Bastante Tiene Muy buena En 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 Envoltura No Te Envuelve No Te No Olvidaremos Cloud No Te Olvidaremos Y Bueno Hasta Aquí El Final Alternativo A mi Porque Yo Escogí El Otro Que Este Se Supone Que Debería Ser El Verdadero Final Bueno El Final Correcto Pero No Yo No Me Arrepiento Haber Elegido El Otro Esto Está Más Triste Te Hace Sentir Lo De Más Pero Bueno Amigos Espero Que Les Ha Gustado Este Vídeo Cortito Pero Para Que Vean Que Ni Chana Ni Juana Los Dos Finales Tienen Tienen Lo Suyo Así Que Están Ustedes Decir Cuál Escogerían Pónganlo En Los Comentarios Y Este Fecho Y Nos Veremos En El Siguiente Capítulo Bye